Número 9, Venezuela Tierra, que salió. Número 9, Venezuela Tierra, que salió. Castaño, la hija de Fantástico de las Huacas, en Victoria de la Cristalina. Criador y propietario, José Ignacio Montes de Oca. Pasta en el criador de la ilusión, en Río Negro, Antioquia, Punta Aleixano. Venezuela de la Cristalina, con el número 9. ¡Gracias! 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 Para el ejemplar número 9, Venezuela de la Cristalina, la hija de Fantástico de las Huacas, en Victoria de la Cristalina, su criador y propietario, Rafael Ignacio Montes de Oca, pasta en el Criadero de la Ilusión, en Río Negro, Antioquia, Monta, Alescano. Segundo puesto para el ejemplar número 13, Dinamita de 3A, la hija de Rey del Estello en Venus de 3A, abuelo materno, seo de la Graciosa, criador y propietario de 3A, pasta en el Criadero de Agua Buena de Tengo Monta, Gilson Tavares.